La Fiscalía General de la República logró que René Alberto Rivera Hernández y Patricia Elizabeth García Castro, pareja que están siendo procesados por el intento de feminicidio agravado y violación en perjuicio de una niña de tres años, continúen en prisión. Ambos enfrentan audiencia inicial ante el juzgado segundo de paz de Usulután. Son investigados por la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Fiscalía. Desde enero de este año, tras el fallecimiento de una de las hijas de la acusada, por las múltiples lesiones de la golpiza que recibió de Rivera Hernández. Nos damos por satisfechos, ya que el resultado de esta audiencia, la señora jueza ha ordenado decretarles la detención provisional a ambas personas, declarar la reserva total en el presente caso, por lo frágil, sensible y sobre todo, aquellos aspectos en que corren agregados sobre esta víctima de violencia sexual y también física, y que este caso se une a lo que es el resultado de la audiencia que hace unos pocos días se ha celebrado en esta misma jurisdicción en contra de los mismos por el delito de feminicidio. Es importante destacar que al momento que se imputa el delito de feminicidio o nace a lo que es la comunidad jurídica, nos damos cuenta que existe otra víctima, hermana de la primera fallecida, que estaba siendo víctima de violencia física, en condiciones de tortura, en condiciones de manera desmejorada en su salud, y que en ese momento, al tener conocimiento, hace que las instituciones salgan en la búsqueda de esa segunda víctima, que por la atención inmediata sobre la asistencia sanitaria, es que podemos decir que estamos ante un delito de feminicidio tentado. Según las investigaciones, García Castro, madre de las niñas, sabía lo que este sujeto le hacía a las hermanitas mientras ella no estaba, y aún así no lo denunció. Por eso, se ha solicitado que ambos continúen el proceso en prisión provisional y la reserva total del caso. Luego de la resolución, René Alberto Rivera Hernández y Patricia Elizabeth García Castro continuarán en prisión, mientras las investigaciones continúan. Para ITV Noticias informó Eva Constanza. ¡Gracias!